Sigue prendida, junto a sus amigas, es un hobby, pasear en mi Suzuki 6.50 Bajo los efectos de mi menta, cuando se activa y revienta Después se sube a mi Chevy, sabe que andamos heavy, no quiere problema Solo pasarla bien, que le pegue con billetes de 100, 100, 100, 100, 100, 100 Va a pasarla bien, 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 bien Le pego con billetes de 100, 100, 100, 100, 100, 100 Va a pasarla bien, 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 bien Se acelera, siempre se pone posesiva, quiere que la secuestre de por vida Que sea mi reen, full saliva Soy su doctor, la regla de Tok Tok, dejándola en moncharco Puesto en una Jordan retro, se lo hundí, like Titanic Cero panic, bien romantic, puesta pa' mi, fumando weed Fruta prohibida baby, dame de esa teta mami Luego le pego con billetes de 100, 100, 100, 100, 100, 100 Va a pasarla bien, 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 bien Le pego con billetes de 100, 100, 100, 100, 100, 100 Va a pasarla bien, 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 bien Te convierte en Dora la exploradora, quiere verme toda la cola Te arrodilla, mando un hola, mientras se menea sola Mimo hula hula, no hace mucha bulla, si escucha una patrulla, la gata maúlla Pone walkie talkie, se pone Tiffany, yo su choqui, pa'l joseo oki doki Toda una lunatic, yo supina, ella mi nati, fumamos y no es de la ki Convertida en mi mano en un naki, cuando yo la toco se pone color rojo Así queda ese toto, marcando territorio como loco Poco a poco, pienso en tu labio loca, y luego quiero besarte la boca Luego le pego con brillantes de Hey, 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 hey Hey, 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 ja, ja, con Red Music No te conozcas diacos Jim, put, put, put